Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más. El día de hoy les cuento que estoy grabando así como rapidito porque les quiero mostrar cuatro prendas que Glowmore... ¿Qué pasa? Cuatro prendas. Cuatro prendas que Glowmore me estuvo enviando este mes, que estaban bien bonitas. La verdad es que yo estoy sorprendida porque no pensé que me iban a gustar tanto. Me siento así como una bichita, una quinceañera, una diecisiettera. No sé, ahorita ando con mucha energía, chicas. Pero nada, les quiero mostrar esta ropita porque está súper bonita, está súper bonita, bonita, bonita. Y quiero comenzar por este crop top que es... ¡Ay! También les quiero mostrar, miren, qué bonita está. Ya puse la decoración de Navidad, pero ya está el árbol. Ya hay unos cojincitos ahí dándole ese ambiente navideño a la casa. Yo me siento muy contenta porque pues aquí ya lo pude poner, miren, ya puse ahí, ya puse aquí también la cama, miren. ¡Qué bonito! Ya se ve bonito, bien bonito, se mira. Pero lo que quiero... La tía aquí aplaudiendo. Pero lo que quería, chicas, es como les digo, aprovechar que estaba grabando para TikTok. Si no me siguen en TikTok, no sé qué están esperando, por acá les voy a estar dejando el link. Para que vayan y allá se enteren de todo más rápido porque allá pongo los videos a veces un poquito más rápido porque se me hace mucho más fácil editarlos ahí mismo y ponerlos ahí rapidito en el sitio web, pues, en la red social. Y también por Instagram, si no me siguen, acá les voy a estar dejando para que vayan y me den follow, ¿ok? O sí, les estaba contando que como me siento así como motivada y estuve grabando ya para TikTok, quería grabarles a ustedes de una sola vez y les quiero mostrar la ropita que Globo me está pidiendo este mes. Ustedes saben que yo estoy en eso, de que quiero perder peso. ¡Y lo estoy logrando, chicas! ¡Yay! Estoy logrando y me siento muy contenta porque siento que este año lo vamos a terminar, si Dios nos da vida. Lo vamos a terminar bien, con salud, que es lo más importante, ¿verdad? Pero, ay, ya me despeiné. Pero también en el peso que queremos y que tanto hemos buscado, yo eso espero, la verdad. Le pido a Dios que me ayude, que me dé serenidad y que me ayude a cerrar esta boquita para no estar comiendo tanto porque la verdad es que ese es el problema, que uno se atasca de comida. Uno puede comer lo que a uno le gusta, pero no atascarse. Y la verdad es que Globo a mí este año ha sido una gran motivación porque ellos me mandan la ropa y yo digo, esto quiero que me quede mejor. Y en esta ocasión, miren, les quiero mostrar. Ángel, me ha estado mini, mini. Ya bajé dos pulgadas. He bajado dos pulgadas de cintura. Pero todavía falta, claramente. Pero les quiero mostrar, espérenme. Ok, les quiero mostrar la ropa que me estuvieron enviando este mes. No me voy a estar, ¿cómo se dice? Desviando mucho del tema. Pero les quiero mostrar, miren qué bonita está. Esta es igual, exactamente la misma que ando puesta. Nada más es que es en color rosita bebé. Miren, ahí no se ve tan rosita. Se ve más blanquita. Pero rosita bebé. Y es así en cuello V. La tela de esto está extremadamente suavecita. Pero es que es una suavidad que ustedes no se imaginan. Está súper suave esta tela. Y a mí me ha encantado. Ni siquiera me la quiero quitar. Ahora está haciendo frío acá en Houston. Entonces, vamos a aprovechar este clima para ponernos estos sets que ellos nos estuvieron enviando muy amablemente. Y, como les digo, es cuello V de adelante. Y también de atrás. Atrás ahí trae la G. Nuestra G favorita de Glowmore. Es tela bastante suavecita, como les digo. No es tela que se transfiere o que se puede ver a través. Eso también me gustó mucho. Lo único es que yo pensé cuando lo escogí que iba a traer acá como tu copa. Algunos sí lo han traído anteriormente. En esta ocasión no lo trae. Pero no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, el que yo tengo ahorita. Me lo puse con este que es otro... Este es un sport bra de Glowmore también. Entonces, me lo estuve poniendo abajo y ya ahí resolví. Pero miren, está súper lindo. La verdad siento yo que está súper, súper bello esto. Que incluso te lo puedes poner, no sé, con un short, con un pantalón. Ya me lo voy a poner yo con un pantalón. Van a ver cómo se me mira. Este es el mismo, solamente que es en color negro. Miren, ahí en la parte de atrás pues trae la G de Glowmore. Y es manguita larga. Estos no son de los que traen así para meter la mano. Estos no. Me extraño porque a mí me gusta mucho que vengan así. Porque a la hora de manejar pues te puedes cubrir la mano del sol. Muy importante. Pero estas no la traen. Es manguita larga. Y la tela suavecita. Extremadamente suavecita. Yo les voy a estar dejando acá. Cómo se me mira esta. Que también me gusta mucho cómo se me ve. Esta me la estuve poniendo con un top blanco. Y esta, precisamente, yo la estuve ordenando con un pants. Estuve ordenando como dos sets. Porque ellas me estuvieron enviando cuatro prendas. Entonces, estuve ordenando dos sets que no vienen juntos. Sino que yo estuve tratando de combinar ahí las prendas. Y este es el que yo estuve ordenando para ponérmelo con este topcito blanco. Rosa. Miren, este. Me lo estuve planeando poner con este. Que es un pants o un jogger. No sé cómo ustedes le conozcan. A mi nombre de Salvador le decimos que este es un pants. Trae aquí su respectiva bolsa. Para que metas acá tu celular, tu dinero, tu tarjeta. Trae ahí la G. De glomo también. Ahí escuchan a las niñas porque están allá jugando. Este es en talla M. Pero son de esos que te quedan bien flojos. Entonces, si a ti te gusta que te queden más ropa más como a tu medida. Cómprate una talla menos. Porque esos sí son de esos que quedan bien flojos. Son oversized. Y de la parte de atrás, pues son así lisos. De la parte de enfrente, pues ahí traes sus dos bolsitas. Y su cinta, que sí te la puedes acomodar por si te queda grande. Lo pones más socadito. Para que no se te caiga. La parte de enfrente, miren, así viene la pierna. Se ve así. Ese es el estilo que trae. El diseño que trae. Y la parte de abajo, algo que a mí me gusta mucho, que yo aprecio mucho, es que los pants sean así. Porque yo no es que sea tan grande. No soy tan pequeña. Pero hay algunos pants que me quedan arrastrando el piso. Y se arruinan. Claramente se dañan, ¿verdad? Entonces, pues me gusta mucho que traigan así como el elástico en la parte del tobillo. Porque pues esto ayuda a que quede como un poquito más entallado. Que se mire más bonito a la hora de ponérselo. Y que no te ande arrastrando el piso y se te deshile el asunto ahí. Porque entonces el dinero a la basura. Entonces este viene así. Lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien. Me encanta que venga así. Entonces este también. Se los voy a estar modelando también con este. Para que ustedes vean cómo se mira la combinación blanco y negro. Ay, miren qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Acá también les voy a estar dejando otros clips. De los cuales yo estuve tomando para TikTok. Si ustedes saben TikTok, pueden irme a seguir allá. Les subo rutinas de mi día. Rutinas de limpieza, decoración. Les pongo ahí muchas cosas para que se rían también. Vaya, miren. Quiero que me vean el pants blanco. Cómo se me ve. Ay, no sé si se va a ver bien ahí. Ok, no sé si se va a ver bien ahí. Pero a mí me gusta mucho. Me voy a subir a la cama. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Sí, mi cama. Miren qué bonito está este. Es blanquito. Como les digo. De la parte de atrás es liso. Ay, me caigo. Pero es así. Blanquito. Abajo les digo que trae así bien bonito el elástico. Así para que no se le arrastre a uno. Y siento que se mira muy bonita esta combinación. ¿A ustedes qué les parece? Miren, no se nota mucho que es negro el que anda abajo. ¿O sí se nota? Este es el otro. Que me lo estuve poniendo con el top ese negro que andaba. Y no sé si se mirará mucho la diferencia. O si se transparentará mucho que es negro el que ando abajo. Obviamente acá se ve, ¿verdad? Pero si no les hubiera dicho, no sé si ustedes se hubieran dado cuenta. Y miren, así es como yo pensaba combinar estas dos opciones. Yo termino bien cansada, estúpido, la verdad. Y pues este es el negro. Como les digo, este es el negro que queda arribita del ombligo. Mi ombligo es un poquito grande. Me da pena enseñar mi ombligo. Porque es bastante grande. Pero si queda como dos dedos o tres dedos arriba del ombligo. Este es el otro pants. Este pants es más como de ese material que es como impermeable. No sé si es impermeable. Les voy a estar dejando casi sí o sí, ¿no? Pero este pants es como de esa tela. Ahí les voy a estar dejando más de cerca cómo es que se ve esta tela. Pero a mí me gusta, me gusta mucho cómo se me mira. Aparte que este me gusta que también trae en la parte de abajo. Así como en el pie. Que se pueda socar en el tobillo. Para que no te arrastre. Porque ese sí yo andaba ahí arrastrando. Y dije yo, ay no, más triste. Pero no, este trae así como un elástico. No es elástico, es un ullet. Que se le soca así. Como cuando se soca aquí. Bueno, así. Ok, y qué más. Bueno, nada. Me voy a estar probando las otras dos prendas. Para que ustedes vean cómo se me mira. Pero, nada. Siempre, claro, claramente. Siempre quiero agradecerles a ustedes por estar utilizando mi código de descuento. Que se los dejo acá en la descripción. O a veces en los comentarios también se los dejo. Muchas gracias por ver mis videos. Nada, gracias por estar aquí. Espero que el día de hoy les haya gustado. Que si te haya gustado compartir conmigo un ratito. Les voy a estar dejando también cómo estoy decorando. Miren qué bonito cómo decoré mi cama. Les voy a estar mostrando lo que estuve poniendo. Toda la casita está ahorita en tono blanco. El árbol está tono plateado. Entonces, está como casi que todo blanquito. Pero, el cuarto. Yo dije, necesito ese color rojito en algún lugar. Y dije yo, pues el blanco. Esta la estuve recibiendo también el año pasado. Esos los estuve comprando el año pasado también. Entonces, para reutilizar lo que yo ya tenía. Y no dejarlo ahí guardado. Pues, los estuve poniendo acá. Esta es una mantita muy suavecita. Que me la estuvieron regalando el año pasado. Y la verdad es que a mí me gusta cómo se mira, chicas. Me gusta cómo se mira. Así sencillo. Quiero comprar un árbol ahí delgadito. Pero, no sé si me va a dejar Ángel. No sé si Ángel me va a dejar. Pero, miren. Así es como se ve mi cuarto. Es como lo van a estar viendo esta Navidad. La verdad es que ustedes saben que para mí Navidad. ¡Ay! No es una temporada súper linda. Porque era la temporada en la que mis papás venían. Y yo me la pasaba. Y pues, nada. Nada. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. A las 100 personas que me ven. 50 personas que me ven. Un besito grande. Un besito grande para ellos. Miren. Y pues, nada. Así fue como me quedó mi camita. Algo sencillo. Porque la verdad es que nada más lavé la ropa de cama que ella tenía. Y puse lo viejito que ella tenía. Yo lo que del año pasado. Porque tampoco nos vamos a ir a gastar el dinero que no tenemos. Solo por tener bonita la casa. ¿Verdad? No. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Pero sí. Mírense que yo siento que se ve muy bonito. Le dio un gran cambio. Y pues, nada. También para motivarlas a ustedes. De que con algo sencillo le podemos dar un gran cambio. Como siempre se los digo. A nuestro hogar. A nuestro dormitorio. A nuestra cocina. A nuestro comedor. No tenemos que irnos de bolsa. No tenemos que volvernos locos. Yo sé que quisiéramos muchas cosas. Pero si no se puede. No se puede. Y si sí se puede. Gracias a Dios. Porque se puede. Pero por el momento. Así será mi cuarto. Mándenme fotitos. Ustedes ahí en Instagram. Cómo se ve su hogar. El año pasado me enviaron bastantes fotitos. Ustedes. De cómo les quedó la decoración. Y a mí me encanta ver. La verdad. Cómo es que cada una tiene su estilo para decorar. Y los gustos. Que todos son diferentes. Pero bellos. Bellos, bellos. Así es que nada. Nos vemos en un próximo video. Si Dios nos presta vida. Que Dios nos bendiga a todos. Y nos veremos en un siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.